Si acaso alguna vez te acordaste de mí y te llenó la cara una sonrisa Seguramente fue mientras trataba de huir llorando frente a tu mejor fotografía La cosa va tan mal desde que faltas aquí que la santa nación todavía Seguramente porque no le supe mentir y que tal vez por la mañana volverías Seguro porque yo solamente me enamoro Yo así, solo yo, soy capaz de sufrir este amor que ignoras tú, solamente tú Mi constante relajo, agua azul, mi amor distante Puedes darle a mi vida en un instante luz Seguro porque no todo sigue siendo tú La cosa es criminal Cuando comienzo a mentir Que vives en mis brazos cada día Seguramente porque no me atrevo a morir Ni a matarme tanta loca fantasía Seguro porque yo solamente me enamoro Yo así, solo yo, soy capaz de sufrir este amor Que ignoras tú, solamente tú Mi constante relajo, agua azul, mi amor distante Puedes darle a mi vida en un instante luz Seguro porque no todo sigue siendo tú Tercero porque no todo sigue siendo tú Que no todo sigue siendo tú Gracias.